Terminamos la quinta semana de la liga y a distancia les cuento las novedades. Yo soy Suki y esto es LLA al Minuto. R7 se vino con todas las pilas puestas. El sábado derrota a Infinity en una partida con muy buenas peleas y el domingo parece que fue el día de lesa porque se lució en la partida y fue clave para ganar la Izulus. All Nights jugó muy bien el día sábado y se lleva la victoria marcando la diferencia con Alain, pero esto no fue así el día domingo ya que no logra ganar la Infinity, escuadra la cual terminó también el fin de semana 1-1. Por otro lado, Pixel termina la semana 1-1 sin mostrarnos nada especial y lo mismo sería el caso de Exten, aunque algo sí es muy probable que estas escuadras clasifiquen a la siguiente fase. Y así es como queda la tabla de posiciones. El primer puesto compartido por Infinity, R7 y All Nights con 8 puntos de victoria seguido por Izulus con 6. Más abajo viene Pixel y un poquito más atrás Exten con tan solo 3. Eso fue todo por esta semana chicos, hasta la próxima.